El Servicio Meteorológico Nacional Y mire usted, su giro provoca una afluencia, una llegada de humedad hacia nuestro territorio Y principalmente tendremos precipitaciones muy abundantes Que serán de intensas a torrenciales en Colima, en Michoacán, en Guerrero, incluso en Oaxaca Todos estos estados estarán bajo la influencia directa de la entrada de nubosidad que desprende la tormenta tropical Y bueno, también lo puedo decir que precipitaciones esperaremos en la mayor parte de la República Mexicana Este es un aviso especial desde el Servicio Meteorológico Nacional